¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Elisa de Bellezas Sin Limites y hoy estoy encantada de poderles compartir este nuevo video. El día de hoy les enseñaré algunos tipos diferentes de realizar trenzas de raíz. Trenza de 2, de 3, de 4 cabos, la trenza espiga de raíz e invertida y un par de trenzas más. Estoy segura que les va a encantar. Ahora comencemos con el video. Trenza de raíz de 2 cabos. Seleccionamos un cabello de cabello grande y lo subdividimos en dos secciones más pequeñas. El cabello de cabello de la mano derecha lo enrollamos hacia el lado derecho y lo cruzamos por encima del cabello de cabello que tenemos en nuestra mano izquierda. Al cabello de cabello que pasamos por encima le anexamos cabello de cabello de la raíz y lo pasamos por debajo. Luego a ese mismo cabello de cabello le anexamos cabello de la raíz del otro lado, enrollamos hacia el lado derecho y lo cruzamos por encima. No se preocupen que no va a quedar un lado más grueso que el otro. Continuamos así sucesivamente hasta anexar todo el cabello de la raíz. Cuando ya no hay más cabello en la raíz continuamos tejiendo la trenza de 2 cabos. Y así es como nos queda mis queridos amigos esta hermosa trenza de raíz de 2 cabos. Trenza de raíz de 3 cabos con tejido normal. Seleccionamos un cabello de cabello grande al nivel de la coronilla, lo subdividimos en 3 secciones y comenzamos a tejer una trenza con tejido normal, es decir, con el cruce por encima. A medida que vamos cruzando, vamos alimentando los cabellos de cabello con cabello de la raíz. Continuamos así sucesivamente hasta anexar todo el cabello de la raíz. Cuando ya terminemos de anexar todo el cabello de la raíz continuamos tejiendo la trenza normal de 3 suelta. A medida que vamos a tejido normal de la raíz de la raíz, nos queda suelta. Música 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 Amigos, las trenzas de raíz no necesariamente las tienen que realizar centradas. Ustedes pueden ir tejiendo en diagonal hacia un lado o hacia el otro, de esta manera se ve mucho más bonita. Amigos, y así es como nos queda esta hermosa trenza de tres cabos de raíz. Trenza de raíz invertida de tres cabos. Seleccionamos un cabajo de cabello grande y lo subdividimos entre secciones más pequeñas y comenzamos a tejer cruzando los mechones de pelo por debajo. A medida que vamos cruzando, vamos anexando o alimentando los cabejos de cabello con cabello de la raíz. Continuamos así sucesivamente hasta terminar con todo el cabello de la raíz. Cuando lleguemos a la nuca continuamos tejiendo la trenza en modo inverso hasta finalizar con todo el cabello. Y así es como nos queda mis queridos amigos esta hermosa trenza de raíz invertida de tres cabos. Trenza de raíz de cuatro cabos. Seleccionamos un cabajo de cabello grande y lo subdividimos en cuatro secciones más pequeñas. El cadejo de cabello del lado izquierdo lo cruzamos por encima del siguiente mechón de pelo y el cadejo de cabello del lado derecho lo cruzamos por debajo del mechón de pelo que está al lado y por encima del siguiente mechón de pelo. Luego a medida que vamos cruzando vamos anexando cadejos de cabello de la raíz. Y continuamos así sucesivamente hasta terminar con todo el cabello de la raíz. ¡Suscríbete al canal! Cuando lleguemos a la nuca continuamos tejiendo la trenza de cuatro cabos pero suelta. Y así es como nos queda mis queridos amigos esta hermosa trenza de cuatro cabos. Trenza de espiga de raíz tejido normal. Seleccionamos un cadejo de cabello grande y lo subdividimos en dos secciones. De la raíz seleccionamos cadejos de cabello más delgados y los vamos cruzando hacia el otro lado como formando una X. Luego de cada mechón de pelo que tenemos en nuestras manos vamos seleccionando cadejitos de cabello más delgados y los vamos cruzando hacia el otro lado. Pero a medida que cruzamos vamos anexando cadejos de cabello de la raíz. Seleccionamos un cadejo de cabello delgado, cruzamos, lo alimentamos y continuamos así sucesivamente hasta terminar con todo el cabello de la raíz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así es como nos queda esta hermosa trenza de espiga con tejido normal. Trenza de raíz con burbujas. Realizamos una primer coleta con el cabello del área frontal al nivel de la coronilla. Seleccionamos cadejos de cabello de los lados para unirlos a la primer coleta formando una nueva coleta. Luego le damos volumen solo al cabello que queda por encima entre ambas banditas elásticas o cauchitos. Continuamos así sucesivamente hasta terminar con todo el cabello de la raíz. ¡Suscríbete al canal! Continuamos tejiendo la coleta anexando banditas elásticas o cauchitos a una distancia de unos 3 o 4 centímetros y le vamos anexando volumen. Y así nos queda esta hermosa trenza de raíz con burbujas. Trenza de raíz eslabón. Realizamos una primer coleta con el cabello del área frontal al nivel de la coronilla. Sujetamos esta primer coleta con un gancho en la parte de arriba. Luego realizamos otra coleta más abajo que nos quede completamente nivelada con el primer cauchito. La coleta de arriba la dividimos en dos y la coleta de abajo la llevamos hacia arriba en medio de esta coleta. Y la sujetamos con un gancho en la parte de arriba. Luego seleccionamos otro cadejo de cabello de la raíz. Lo unimos a estas dos coletas y sujetamos con banda elástica. Bajamos la coleta y le vamos dando volumen a nuestro trenzado. Luego la coleta que bajamos la dividimos en dos y pasamos la de abajo hacia arriba y la sujetamos con un gancho. Seleccionamos nuevamente cadejo de cabello de la raíz y lo unimos a estas dos coletas. Y continuamos así sucesivamente hasta terminar con todo el cabello de la raíz. Cuando ya hemos terminado de tejer todo el cabello de la raíz continuamos haciendo exactamente lo mismo en la coleta. Y así es como nos queda mis queridos amigos. Esta hermosa trenza de raíz eslabón. Trenza de espiga de raíz invertida. Seleccionamos un cadejo de cabello y lo subdividimos en dos secciones. Luego seleccionamos cadejos de cabello de la raíz y los vamos cruzando por debajo hacia el otro lado. De cada cadejo de cabello que tenemos en nuestras manos vamos seleccionando cadejos de cabello más pequeños y los vamos cruzando por debajo hacia el otro lado. Pero en cada cruce vamos alimentando con cabello de la raíz. ¡Gracias! 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 Continuamos así sucesivamente hasta terminar con todo el cabello de la raíz. Entonces cuando lleguemos a la nuca continuamos tejiendo la trenza de raíz invertida en el resto de la coleta. Y así nos queda esta hermosa trenza de espiga de raíz invertida. A este trenzado le pueden dar volumen, mucho volumen y nos queda igual de preciosa. Bueno amigos espero que les haya gustado, recuerden compartir el video con todos sus amigos, recuerden dejarles su me gusta, recuerden seguirme a través de mis redes sociales, recuerden que los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!